Un acto en el que la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente quiere reconocer públicamente y poner en valor el trabajo realizado por los cinco grupos de acción local y los dos grupos de acción costera con los que contamos en Cantabria. Hoy nos hemos dado cita aquí representantes de todas las piezas que forman parte de ese puzzle, los alcaldes de los municipios que forman parte de un grupo de acción local o de un grupo de acción costera, los presidentes de los grupos, técnicos de los propios grupos, emprendedores, técnicos también de la consejería, en fin, todos estamos aquí representados hoy. Para comenzar el acto vamos a pedir que suba a este atril el alcalde anfitrión, al alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas, que además hoy va a tomar la palabra como representante del grupo de acción local Valles Pasegos, ya que su presidente Ángel Sainz no puede acompañarnos en este evento. Alcalde, por favor, tiene la palabra. Consejero, buenos días, presidentes de los grupos de acción local y de acción costera, buenos días, directoras generales, colegas alcaldes, resto de autoridades y personas aquí presentes, buenos días y bienvenidos a Puente Viesgo. Es para mí un honor recibiros hoy aquí y sobre todo por la temática de la que se va a hablar. Se va a hablar de líder, con mayúscula, de este programa que tanto nos ha dado. Voy a hablar ahora un poco en clave local, en este caso al municipio de Puente Viesgo, durante todos estos años. Han sido decenas de proyectos los que se han financiado y los que han permitido que gente del municipio pueda tener aquí su proyecto de vida y sus ilusiones, porque al final con todos estos proyectos van muchas ilusiones. Han sido 25 años prácticamente, bueno, algo más, en lo que este municipio lleva perteneciendo al líder y, bueno, espero que sean otros 25 más. Ahora, como bien ha dicho Alfonso, pues bueno, tengo que sustituir a Ángel, que por motivos de consulta médica no puede estar aquí y sí que voy a pasar a leer su breve discurso. Bueno, pues vuelvo a decir, es un honor dirigirme para vosotros en este evento, ya que supone, pues, otorgar un merecido valor a la labor que viene realizando el líder en los territorios. Reconocer el impacto del líder en los territorios rurales es salvar de una herramienta que nos ha permitido transformar nuestros pueblos y apoyar de una manera singular su tejido socioeconómico que de otra manera hubiera sido imposible hacer. Decía Norman Phil que las personas se vuelven realmente notables cuando empiezan a pensar que se pueden hacer cosas. Creer uno mismo es el primer éxito para llevarlo a cabo. Evaluar el impacto del programa Líder 2014-2020 en Valles Pasiegos equivale a hablar de un éxito rotundo. Más allá de los cerca de 6 millones de euros de inversión pública, 5 millones y medio de inversión privada, cerca de 500 empleos consolidados y unos 222 expedientes gestionados, ha supuesto impulsar la economía local y promover el desarrollo sostenible en la zona, trabajando codo con jodo con el tejido socioeconómico, que es quien conoce bien las necesidades y potencialidades de su comarca y con representantes institucionales que han sabido leer las medidas a aplicar para mejorar la calidad de vida en nuestros valles. Al margen del aspecto económico, quizás el mayor éxito del programa en la comarca se ha concretado en la capacidad de implicar el tejido social en las dinámicas de desarrollo y transformar la percepción colectiva en torno al valor que tiene el medio rural y, en particular, nuestro territorio, el territorio pasiego. Las actividades, los talleres, el compartir y conocer el día a día de las personas, los profesionales, las pequeñas empresas, escuchar las ideas, las inquietudes, las propuestas, son detalles que han posibilitado coheccionar nuestros pueblos, nuestros territorios, los que conforman valles pasiegos e incrementar ese sentimiento de arraigo. En resumen, el programa líder en valles pasiegos ha conseguido transformar con mucho esfuerzo y trabajo un territorio que ha cambiado mucho desde los años 90. La inversión en proyectos innovadores y sostenibles ha permitido impulsar el desarrollo económico en nuestra comarca, mejorar la calidad de vida de los habitantes y fortalecer los tejidos empresarial y social. Por último, no me quiero despedir sin resaltar el gran trabajo de la consejería, consejero, muchas gracias, del Gobierno de Cantabria y de todo su equipo por la dedicación y compromiso con el líder durante estos últimos años. A quienes también les ruego un último esfuerzo ante ese nuevo programa de programación 2023-2027 para firmar las resoluciones de las estrategias de desarrollo local participativo de los cinco grupos de acción local lo antes posible. Estoy seguro de que continuaremos trabajando juntos para impulsar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Llegar hasta aquí nunca fue tarea fácil, pero lo imposible solo está en la mente de los cómodos. Muchas gracias. Toma la palabra el presidente del Grupo de Acción Local, Saja Nansa, Secundino Caso. Muchas gracias, Óscar, anfitrión. Muchas gracias por recibirnos. Al consejero, presidentes de los grupos de acción local, de Cantabria, alcaldes, agentes sociales, económicos y culturales de los cinco territorios que hoy nos acompañan aquí. Es evidente que quien me conoce sabe que no voy a hablar de cifras ni de números hoy. Voy a hablar de líder y de la metodología y voy a hablar de 30 años de la historia del programa líder. Es cierto que han pasado 30 años y muchas cosas han cambiado en estos últimos 30 años. Y la verdad es que han cambiado para bien. Hoy, no solamente creo que en el transcurso del tiempo hemos sido capaces de poner encima de la mesa, hay batallas que creo que hemos sido capaces de ganar entre todos. Hemos ganado la batalla mediática, estamos en la agenda política y mediática. Estamos en, lógicamente, estamos también en ese cambio de relato, de vivir en el mundo rural, algo que no pasaba hace 30 años. Cabe recordar a aquellos primeros que empezaron con el programa líder, cosa nada fácil, cuando tenían que ir convenciendo a la gente de los pueblos para que invirtiera. Cabe recordar también que nació como complemento en muchas ocasiones del sector primario, el sector que hoy llamamos economía del ocio o turismo del ocio, nació sobre todo como complemento de rentas del sector ganadero. Y es verdad que han cambiado muchas cosas y muchas en buen sentido para bien. Hoy podemos decir, y esto va para ti, Guillermo, que tenemos un consejero que cree que nos sentimos valorados, queridos, respaldados. Y lo más importante, lo más importante, más allá de las palabras, que son muy importantes, es que nos sentimos respaldados financieramente, que es muy importante. Gracias a que nos sentimos, estamos muy respaldados financieramente, los grupos hoy se han convertido en algo más que un programa líder. Hemos sido capaces de pasar esa barrera y ser capaces de intentar dar soluciones a la demanda que nos piden en el mundo rural. Compartidamente con los cinco grupos de acción local, hemos sido capaces de poner en marcha, más allá de líder, proyectos como Naturea, con la Red Cántabra, con los cinco grupos de acción local, o proyectos culturales, o proyectos estratégicos de las cuevas de arte rupestre. Hoy, en los grupos de acción local, directamente, tenemos proyectos estratégicos, como en Campón los Valles, que hoy es un ejemplo en toda España con el tema de la soledad no deseada, o en Valles Pasiegos, con una estrategia de marca de calidad y trabajar directamente con los sectores agroalimentarios, o en Sajanansa, haciendo del deporte un plan estratégico para el territorio. Y todos ellos, a los dos que no he nombrado también, Líbana y Elasón, hacer un plan estratégico más allá de líder con el tema de la economía del ocio y el turismo. Esto lo hemos hecho también, y lo tengo que decir gracias a ti, porque si no hubiéramos tenido una financiación suficiente, pues no hubiéramos tenido técnicos muy cualificados en el territorio y un liderazgo local, y gente comprometida en el territorio para dar soluciones a la gente que vive en nuestros pueblos. Pero es verdad, ya para terminar, acaba una legislatura y empieza otra. Tenemos que dar un paso más al frente y tenemos que buscar una legislación clara, una normativa clara para que nos vamos a dedicar a los grupos de acción local. Lo han hecho otras comunidades autónomas y tendremos que hacerlo nosotros. A Asturias hemos estado recientemente, donde han sido capaces de… van a gestionar más del 25% del FEADER, del segundo pilar de la PAD, van a llevar prácticamente todas las medidas del territorio, quitando las ayudas al sector primario, pero también esas oficinas de emprendimiento, de innovación territorial, las van a llevar de los grupos de acción local. O Navarra, que no es de mi color político y la nombro siempre, el 40% del dinero que va a recibir de los planes de sostenibilidad turística en destino van a ser gestionados por los grupos de acción local. O Castilla-La Mancha, donde se le ha encomendado que todo lo que tenga que ver con las normativas y todo lo que tenga que ver con el Rural Proofing y esa nueva ley específica hacia el mundo rural tiene que volver a nacer de abajo arriba, tiene que nacer del mundo rural, porque llevamos 50 años legislando en contra de los habitantes del medio rural. Y también en Aragón han sido capaces de consensuar con el territorio que sí o sí esos proyectos no productivos se tienen que convertir en proyectos motor. Con lo cual, ¿qué quiero decir con todo esto? Que tenemos que buscar cuál va a ser a lo que nos vamos a dedicar en un futuro, Guillermo. Porque si no, lo que haremos será a toda la gente comprometida que tenemos en el territorio, a toda la sociedad que nos demanda que se acerque a nuestras oficinas, a todo el equipo técnico que trabaja sin anhelo diariamente por buscar soluciones, estarán perdiendo el tiempo o verán que muchos proyectos que piden, solicitan, se les son o denegados o una vez que son concedidos se les quitan de las manos. No podemos consentir eso, tenemos que buscar claramente una estrategia y a qué nos vamos a dedicar. Por todo lo demás, a ti especialmente, Guillermo, muchísimas gracias, gracias, porque nos has acompañado desde que eres consejero en las palabras y en los hechos. Y solamente recordar una cosa, casi todos los anhelos que tenemos como sociedad pasan por el mundo rural. Casi todos los anhelos que pasan por el mundo rural. El mundo rural tiene que dar respuesta a todas las necesidades que tenemos como sociedad. Y hoy los grupos de acción locales es su mayor activo. Muchísimas gracias. Gracias, Secundino. A continuación, es el turno del presidente del Grupo de Acción Costera Oriental, Sergio Abascal. Consejero, Oscar, alcalde de Anfitrión, directores generales, presidentes y gerentes de los diferentes grupos, promotores que estáis aquí, que habéis recibido a lo largo de todo este tiempo diferentes ayudas por parte de los grupos de acción. A continuación, todos invitados, bienvenidos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. También a la consejería. Muy buenos días a todos. La irrupción del Grupo de Acción Costera Oriental de Cantabria, el GAC Oriental, hace ya prácticamente diez años, ha supuesto para nuestra zona un antes y un después, para el desarrollo, como digo, de nuestra comarca pesquera, la que conforma los municipios de Casturdiales, de Colindres, de Santoña y de Laredo. Se generaba en aquel entonces una oportunidad de enfocar el futuro priorizando una estrategia elaborada por y para los agentes del territorio. Observamos cómo el Grupo de Acción Costera, siendo entidad colaboradora de la Consejería de Pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, en el Fondo FEM, se ha convertido en un instrumento estratégico para fomentar la competitividad y la puesta en valor de los productos pesqueros, la diversificación de las actividades o la dinamización del resto de sectores englobados, en lo que comúnmente denominamos economía azul. Destacando siempre el turismo sostenible y sus sinergias con otros sectores implicados. El mar, para nosotros, para los municipios que conformamos los grupos de acción costera, es el elemento tractor de nuestra estrategia de desarrollo local y forma parte de nuestra propia identidad. Sin actividad pesquera en nuestros municipios, en nuestro territorio, el actual FEM carecería de sentido, así como los fondos que le precedieron o los que en el futuro, en el próximo periodo, le sustituirán. La implantación de este sistema de ayudas de desarrollo sostenible en las zonas costeras, muy eficaz sin duda, ha permitido que numerosos emprendedores y empresas hayan podido sacar adelante durante este tiempo sus ideas de negocio, generando siempre inversión, empleo, riqueza y desarrollo en nuestra zona. Hemos conseguido apoyar iniciativas innovadoras de nuestro sector pesquero y su entorno familiar, seña siempre de identidad de nuestra comarca, de multitud de emprendedores y empresas en el marco de las actividades de la economía azul, clubes deportivos, marineros, asociaciones, empresas e incluso las propias entidades locales. Durante el último programa del FEM hemos adjudicado todo nuestro presupuesto, inyectando más de 2,5 millones de euros en ayudas públicas a promotores que han venido realizando inversiones por importe superior a los 6 millones de euros. Además, hemos conseguido tramitar alrededor de 150 expedientes de ayudas y contribuido a crear y mantener más de 300 puestos de trabajo. Y todo esto en poco más de cinco años. Detrás de estos números, detrás de estas cifras, existen personas, familias, ideas e ilusiones. Y lo más satisfactorio es comprobar cómo podemos ayudarles a alcanzar esos objetivos. Esto es el desarrollo local. Esto es el ejemplo de gobernanza. Y a pesar del impacto de la pandemia, conseguimos convertirnos en una de las mejores vacunas económicas para salir adelante. Muchos emprendedores valientes decidieron arriesgar y promover sus proyectos en plena crisis del COVID-19. Por sus características, nuestra zona, la costa, es un imán real para atraer inversión y generar empleo. Y esto también debemos aprovecharlo por quienes tenemos la oportunidad de ayudar y de gestionar estas ayudas. Gracias al grupo por su trabajo, a mis compañeros de dirección por su compromiso, a la Consejería de Pesca por su apoyo y clima de entendimiento, siempre tendiendo la mano para ayudar y resolver todos los problemas. Y sobre todo, gracias a los promotores y promotoras que dedicáis vuestros esfuerzos y recursos económicos para contribuir y ayudar siempre al desarrollo socioeconómico del lugar donde vivimos. Debemos seguir y debemos aprovechar el nuevo periodo del FEMPA para continuar navegando a velocidad de crucero, generando siempre más empleo, más riqueza y más bienestar a nuestra zona pesquera. Enhorabuena y gracias a todos los grupos de acción. Larga vida para todos ellos, ya sean costeros o rurales. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Ahora es el turno del presidente del Grupo de Acción Costera Occidental, Dionisio Luguera. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, consejero, por dejarnos hoy decir unas palabras. Muchas gracias al alcalde, que ahora mismo no está, a todos los presidentes de los grupos y a toda la sociedad en general. Muchas gracias a todos. Voy a ponerme las gafas porque veo poco con ellas y sin ellas nada. Hoy estoy aquí en calidad de presidente del Grupo de Acción Local de Pesca de Occidente de Cantabria y no puedo sentirme más satisfecho. Me enorgullece formar parte de este grupo, cuyo objetivo es fomentar el crecimiento sostenible de los territorios costeros dependientes de la pesca y así como de la economía vinculada al medio marítimo. También me enorgullece que este acto represente un gesto de agradecimiento a nuestra labor en ese entorno, porque creo que de vez en cuando es importante poner en valor el trabajo de las personas a las que represento. Seguramente, la mejor manera de mostrar ese trabajo es a través de las cifras que lo avalan. Por eso, voy a daros algunos datos importantes de lo que apuesta a la programación de pesca del periodo 2014-2020. En estos seis años, que se han prorrogado hasta ahora, hemos tratado 65 expedientes con un total de inversión de 1.892.862 euros. Se han creado 61 puestos de trabajo. ¿No es este motivo para estar orgulloso? Creo que sí. Sin duda, sin duda que lo es. Y espero que todos nos sintamos satisfechos de lo que hemos conseguido. Es de agradecer que nos hayan convocado para celebrar los retos superados, porque esto también aporta la fuerza necesaria para afrontar el próximo periodo de programación, aún con más ganas. Me gusta ser breve en mis intervenciones, pero creo que con pocas palabras se pueden expresar muchas cosas. Lo tengo que decir y es muy sencillo. Gracias por este agradecimiento. El trabajo que llevamos a cabo desde el grupo y los municipios que lo integran, que son San Vicente de la Barquera, Comillas y Suances, a menudo no es fácil, pero es necesario. Cantabria tiene mucho de su historia anclada en su pasado marinero. De alguna manera, somos responsables de preservar ese patrimonio y desarrollarlo a nivel económico y social de manera sostenible. Para acabar, como os decía antes, este grupo que hoy tengo el honor de representar trabajamos día a día para que la vida de aquellos que viven en torno a la mar, que aman la mar y que la sufren, o dependan de ella, sean un poquito mejor. En nombre de todos ellos, agradezco este reconocimiento que nos da las alas para seguir navegando hacia un puerto mejor. Muchas gracias a todos. Saludamos al presidente Miguel Ángel Arcevilla, que se acaba de incorporar. El siguiente en tomar la palabra es el presidente del grupo de Acción Local, Campo Los Valles, Pablo. Hola, buenos días a todos y a todas. Del primero al último, del último al primero, del presidente, a los consejeros, de todos los integrantes de los grupos y de todos los promotores. Los promotores que son tan importantes para que este negocio funcione. Y porque si montas un negocio y no tienes clientes, pues, ¿qué hacemos con esos dineros? Venimos ahora de Santander, de la séptima mesa contra el despoblamiento, en la que intentamos poner ideas, medios, para que los pueblos sigan vivos. Es otra estrategia más para que en el mundo rural, pues, la gente siga viviendo, ¿no? Pero además de los servicios que son tan necesarios que las personas dispongan de servicios para poder llevar allí una vida cómoda y digna, pues, hace falta una actividad. Desde siempre en el mundo rural, la actividad estuvo basada en el sector primario, la ganadería, la agricultura. Y, bueno, los que estudiamos las suposiciones en aquellos tiempos de que se crearon tantos excedentes, ¿no? Porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues, lo básico para Europa era el autoobestecimiento. Y se nos fue un poco la mano y se montaron aquellas montañas de mantequilla y de tantos productos agrícolas y ganaderos. Y, entonces, surgió la estrategia líder, como una forma diferente de que en el mundo rural haya actividad, ¿no?, diversificando. Diversificando con medidas tan fácilmente realizables como fue la del turismo rural, en las que se crearon tantas casas de turismo rural. Y luego, pues, ya otra serie de servicios y pequeñas empresas agroalimentarias y diferentes empresas, ¿no? Así, en esta andadura llevamos ya más de 30 años en Campo de los Valles, que está integrado por 16 municipios. Pues, en ese periodo de tiempo, pues, el nivel de inversión se sitúa en torno a los 50 millones de euros los que se han invertido allí. Más o menos a partes iguales entre inversión privada e inversión pública. Y, luego, pues, bueno, se han tramitado en torno al millar de expedientes con los que se han generado o mantenido, pues, otro más o menos millar de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene la iniciativa líder y también dar sentido a esa palabra que hemos oído tantas veces, la herramienta líder, ¿no? Pues, ya, la herramienta líder, el líder, son una… estamos allí inmersos en el mundo rural, somos grupos de acción local que actuamos desde el territorio. Y, entonces, pues, muchas veces se nos utiliza y se nos utiliza para poder en marcha otras estrategias y, bueno, pues, así podemos desarrollar lo que ha dicho Kundo antes, el proyecto de la soledad no deseada, que es un proyecto piloto que ahora se está poniendo en funcionamiento y aprueba y haciendo los ajustes necesarios en Campo de los Valles, pero que entendemos que luego se podrá extender a otros lugares. Luego, también en Campo de los Valles, pues, tenemos la suerte del megalitismo, ¿no? Todos esos megalitos que tenemos hay en torno a Valdeolea y demás y formamos parte de la red europea del megalitismo. Entonces, cuando se quiere actuar en el territorio, pues, gusta tener aquí una dirección a la que dirigirse. Entonces, se nos utiliza muchas veces, ya os he puesto unos ejemplos sencillos de Campo de los Valles y en los demás territorios, pues, también tienen sus singularidades y forman una red y pueden trabajar en pro del territorio y ofreciendo esas actividades y ese, también, modo de vida para sus vecinos. Y entonces, pues, bueno, esa es la historia del líder. Quiero agradecer, agradecer del primer al último, del presidente, del consejero, pues, que hoy asistamos aquí a esta apuesta de largo y no olvidarnos de los promotores, porque ellos son los que apuestan, nosotros les ayudamos, pero ellos son los que tienen que hacer sus cavilaciones y luego que sus negocios salgan adelante. Gracias. Gracias, Pablo. Presidente del Grupo de Acción Local Líbana, Gregorio Alonso, tiene la palabra. Buenos días a todos, buenos días, alcalde, presidente, compañeros, promotores, encantado de estar aquí con vosotros. Me voy a ceñir un poquitín a las actuaciones en Liébana. En Liébana, si nos centramos en lo que han significado los programas líder, en los últimos 25 años hablamos de una inversión de 16 millones de euros de inversión pública y 32 de la privada. Se han creado más de 300 puestos de trabajo y se han consolidado, se han tramitado más de 641 expedientes. Si nos centramos en el periodo 2014-2020, el Grupo ha gestionado una inversión de 6.800.000 con unas ayudas que ascienden a 3.600.000 y una inversión privada de 3.100.000. Con casi 80 empleos en 74 expedientes diferentes. Tenemos aquí algunos de los promotores. En Liébana, ¿cómo hemos vertebrado estas ayudas? Básicamente en cuatro o cinco ejos. El primero es verdad que Liébana es una comarca con 5.000 plazas de pernoctación. Prácticamente no encontramos ningún establecimiento que no haya recibido ayuda de este programa, bien a la creación, bien a la mejora o a la modernización. El siguiente bloque de ayudas sobre todo se destina al sector agroalimentario. Tenemos seguramente que el territorio donde más denominaciones de origen existen por metros cuadrados. La mayoría de los productores, bien queseros, gente apicultor o gente que se dedica al vino, han recibido ayudas del Grupo Líder. En este periodo yo creo que hemos auxiliado alguna creación de bodega o de viña. Y el siguiente bloque sería para el no productivo, donde aquí obtienen financiación o ayuda ayuntamientos y asociaciones. No es raro encontrar un ayuntamiento que entre sus inversiones se encuentre una quita nieves para dar un servicio imprescindible a las zonas rurales, sobre todo más alejadas y más montañosas. Y por último, el eje de promoción en el que a través del grupo se han hecho más de 600 eventos y se colabora prácticamente en todos los actos deportivos y de todo tipo. De lo que sí que estoy bastante contento es que por una vez los lebanivos nos hemos puesto de acuerdo y hemos sido capaces de ir juntos a la hora de promocionar la comarca, que eso también es una noticia. Básicamente es esto, reiterar las gracias al consejero y al presidente, que los que vivimos esto de primera mano nos echó usted una mano importantísima para la continuidad de este programa. En el futuro, bueno, pues a ver quiénes les toca esto. Y también, bueno, después de los halagos, también es verdad que tendremos que sentarnos y actualizar un poco las aportaciones. Si al pensionista le suben el 8%, igual a los grupos tenemos que actualizar. Muchísimas gracias. Gracias, Goyo. Para terminar las intervenciones de los presidentes de los grupos, Leoncio Carrascal, presidente del Grupo de Acción Local, Asón Agüera Trasmiera. Buenos días a todos, al presidente, al señor consejero, a los presidentes, a los empresarios, a todo el mundo. Bueno, esto es una iniciativa organizada de este acto, acto muy muy especial porque la primera vez significa un punto de encuentro de los cinco grupos locales, los dos grupos de acción costera, los empresarios de siete ámbitos comarcales y socios de diversos grupos. Todo esto significamos una parte relevante de la población de Cantabria. Esta parte mayoritaria del territorio de Cantabria, nada menos que una parte rural y una parte más importante, tradicional, pesquera y conservera. Y todos trabajamos bajo la misma metodología participativa y animadora de la actividad social y empresarial de nuestras comarcas. A este respecto, poco puedo añadir más a este, ya que mis compañeros, presidentes de otros grupos, lo han suscrito. El grupo de acción local Pasona Huéa Transmiera nació en el año 1996, por tanto, estamos cumpliendo 27 años. Nació con 11 municipios, creció hasta los 17 municipios actuales, una población que supera a los 36.300 habitantes. Desde nuestra comarca, en sí infinita, como la de Cantabria. Desde cero metros de altitud hasta los 1.600 metros de altitud. Tenemos algunos paisajes más atractivos desconocidos del norte de España, tanto al aire libre como subterráneo. No es de extrañar que, por tanto, que aportamos nuevos espacios naturales protegidos a la red Natura 2000 de Cantabria. Nuestra experiencia y gestión de programas de desarrollo comenzó con el PRODER en el año 1997, siguiendo con PRODERCAN, el líder 2007-2013, actualmente el líder 2014-2020, y mirando ya al líder 2023-2027. Nuestras principales cifras del líder corresponden al periodo 2019-2023. Número de expedientes 51. Fondos públicos 3.200.000. Inversiones privadas 2.785.000. Inversiones total movidas, movilizadas, 6 millones de euros. Empleos 54.000. Si ampliamos estos datos al líder 2014-2020, estos son los siguientes. Número de expedientes 255. Fondos públicos 6.000.000. Inversiones privadas 8.000.000. Inversiones total, movilizadas, 14.000.000. Empleos creados 273. Si agregamos a esta magnitud el conjunto del programa que venimos gestionando, el PRODER, PRODERCAN, líder, líder 2013-2013, los números de expedientes son 845. Fondos públicos 20.000.000. Inversiones privadas 20.000.000. Inversiones total, movilizadas 41.000.000. Empleos creados 795. Las cifras expuestas y unidas a otros grupos de compañeros de Cantabria evidentemente claramente potencial, los líderes de la acción pesquera para animar a la sociedad y economía de nuestros cajas contra Cantabria Rural y Pesquera. Aquí hay que destacar al hacer especialmente la apuesta y el esfuerzo financiero del gobierno Cantabria a través de la Consejería de Desarrollo Rural del programa líder y la acción pesquera. Esto es una cosa que se ha dicho muy pocas veces y mucha gente no sabe dónde vienen los fondos. Si era, por ejemplo, simplemente la estructura financiera del actual líder de 2014-2020, del Grupo Asson Agüera Tremel, cuyo gasto público total está compuesto el 80,5% de fondos del gobierno de Cantabria, el 18% con fondos de FEADER y el 1,36% del fondo del Ministerio de Agricultura. Ahí vemos el esfuerzo que hace la Consejería de Gobierno de Cantabria con el territorio. Finalmente, no podemos dejar de mencionar a la des Cantabria de Desarrollo Rural, que actualmente tengo el honor de presidir, creada en Torravega en el 21 de marzo del 2002, que este año va a estar cumpliendo 23 años y que desde entonces nuestros aciertos y errores vienen sirviendo hoy punto de encuentro formado de esta gran familia que formamos los grupos. Muchas gracias a todos y a todas. Muchos ánimos para continuar aprendiendo y mejorando por Cantabria. Gracias, Leoncio. Tiene la palabra el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco. Muchas gracias. Buenos días, presidente. Gracias por acompañarnos, presidentes de los grupos locales y costeros, gerentes, directoras generales que acompañáis, directores de distintos organismos y, sobre todo, como ya se ha dicho, productores y emprendedores de Cantabria. Muchas gracias por acompañarnos. Quienes me conocéis, sabéis que me gusta, y además se me da mejor hablar sin papeles, pero hoy es un tema serio, no solo serio en el contenido, sino en la importancia de los datos. Por eso hemos organizado este acto y agradezco principalmente la organización, la intervención de los grupos a través de sus gerentes y sus técnicos en la organización de este acto. Por eso me he permitido traer las notas que voy a leer para que no se me pasen parte de las cosas importantes que he de decir. Hoy estamos para agradecer el trabajo de esos cinco grupos. Antes que nada, agradecer las palabras que habéis tenido y me vais a permitir que lo diga, que señale a Secundino en nombre de todos, porque que hable bien de uno los de casa hablando de políticas normal, pero Secundino es una persona que lleva reiteradamente agradeciéndome el esfuerzo. Él es conocedor, él es el director del gran grupo de acción local, que es el Español, y por eso muchas gracias, Secundino, y por eso traslado el agradecimiento en nombre de los demás a tu persona. Saja Anansa, Valles Pasiegos, Campón los Valles, Liébana, Son Agüera Transmiera, Oriental y Occidental, de sus presidentes, de sus equipos técnicos. Y hoy me siento especialmente orgulloso de estar aquí, porque hace cuatro años, cuando al presidente de Revilla se le ocurrió la idea de nombrarme consejero de Desarrollo Rural, yo no entonces no conocía la suerte que iba a tener de contar con un arma tan importante, un brazo tan importante en el territorio. No sabía la importancia de la política líder, de la política FEM, de los fondos europeos, y lo que significa que Europa esté presente en el territorio, que es lo que ejemplificamos hoy. Es una gran suerte porque los políticos, los alcaldes, los consejeros, pasamos, pero los grupos líder permanecen ahí, atendiendo al territorio. Es una gran suerte que exista en Cantabria. Por eso, lo primero que quiero que queden sobre la mesa es reconocer vuestra inmensa labor, la que habéis venido realizando desde siempre, desde hace 25 años en algunos casos, y especialmente en la que yo he conocido directamente como consejero responsable. Y los empresarios, vosotros sabéis de primera mano, cuál es la forma de atender directamente a las empresas, las necesidades de las empresas emprendedores sobre el territorio. Ellos, estos que están sentados en las primeras filas, son los que os atienden en primer lugar, que administran directamente y demuestran lo que verdaderamente significa ser servidores públicos. y eso que ellos hacen directamente en el territorio contrapone, muchas veces pongo de ejemplo, a las decisiones que se toman en despachos llenos de burócratas a cientos de kilómetros de aquí, imponiéndonos normas de cumplimiento, repito, a cientos de kilómetros de allí, y pongo siempre el ejemplo de la ministra Rivera y del lobo. En la castellana no hay lobos. Si hubieran tenido que pedir la información y tomar la decisión con la ayuda de los grupos de acción local y principalmente de los ganaderos, la decisión no hubiera sido esa. He tenido a lo largo de estos años la ocasión de firmar proyectos diversos desde la compra simplemente de dos secadores para una peluquería, la modernización de una empresa de carpintería metálica, el arreglo de una edificación para convertirse en albergue rural, la mejora de viñedos, creación de áreas de servicio para autorcaravanas, la instalación de calandra de alta eficiencia de gas en una lavandería, un centro estética, la modernización de frutería, la apertura de farmacia, etcétera, etcétera, etcétera. Proyectos dispares, unos de otros, pero todos muy importantes. Me gustaría detenerme en cuatro datos. Los datos son duros, son pesados de escuchar, pero en esta ocasión necesarios y sobre todo muy ilustrativos. Fijaros en esta legislatura 19 hasta hoy. El dinero público llegado a los 5 GAL y los 2 GAC se ha elevado hasta los 19.134.018 euros. Ese dinero es parte de la ayuda que han recibido los beneficiarios, pero desde las administraciones no se aporta al 100%, por supuesto. Luego, aparte, está el dinero que imprimen los empresarios que aportan un tanto por ciento. Con ese dinero se ha movilizado, hablo de esta etapa, una inversión privada total de 36.085.777 euros. Con esa cantidad, los 5 GAL y los 2 GAC han atendido a un total de 654 expedientes y han conseguido crear o mantener 1.021 puestos de trabajo. Eso se refiere a esta legislatura. Si echamos la vista atrás, a todo el periodo del 14-20, más los dos años de prórroga en los que estamos inmersos, una inversión pública de 31.025.853 euros y una inversión privada ligada de 30.485.113 euros. Arroja un total de 61.510.966 euros. Se han atendido 1.174 expedientes y se han creado o consolidado 1.853 puestos de trabajo. Y si nos fijamos un poco más, el 60% aproximadamente del dinero que se ha movido en estos cuatro años, ese es el resultado que obtenemos. ¿No creéis que merecía la pena un acto de reconocimiento como el de hoy? Yo creo que sí. es importante la retrospectiva como algunos de los alcaldes representantes me decían para coger impulso y modificar lo que haya que modificar para que la bicicleta ande mejor, más ingresada. las cantidades de proyectos recibidos, escuchados, sacados adelante y el número de solicitudes, incalculable el número de entrevistas que han tenido los técnicos y los gerentes como emprendedores que habrán mantenido, ideas, proyectos, algunos de los cuales quizá los mejores han salido inmediatamente adelante y otros han ido tomando forma para encajar como un guante posteriormente en el tejido. grupos que además de apoyar las iniciativas de emprendedores de cada comarca han desarrollado una importante actividad dinamizadora en el territorio contribuyendo a ello con interesantísimos proyectos de promoción territorial con propuestas que han sido reconocidas dentro y fuera de nuestra región. También me gustaría agradecer mostrar mi confianza en los técnicos de la Consejería del Desarrollo Rural gracias a su trabajo en esa doble vuelta a filtro de control de los proyectos ha sido posible llegar y comienzo el agradecimiento a una persona que no está todavía aquí porque se está recuperando de una reciente intervención que es la directora general Marisa Pascual pero tenemos la suerte de acompañarnos por dos otras directoras que han trabajado mucho que son la directora de ganadería y la de pesca y alimentación para quien os pido un aplauso. Los GAL y los GAC son el brazo ejecutor de la Consejería me ha gustado siempre presumir de forma pretenciosa de hablar de que son los que ejecutan muchas de las políticas de nuestra Consejería Cantabria sí sí creen en la estrategia líder llega a sectores donde no llegamos desde la administración precisamente por la cercanía que le dais a los promotores y sí vamos a mantener el compromiso adquirido sí lo vamos a mantener permitirme unas muy breves pinceladas sobre la importancia de líder y FEM uno de los objetivos de la política agrícola común de la Unión Europea es contribuir al desarrollo territorial equilibrado a través de una serie de medidas estas son las líder el enfoque pretende implicar a la población a las organizaciones locales en el diseño de estrategias de desarrollo rural dirigidas por la comunidad los fondos estructurales europeos financiados en el enfoque líder de desarrollo local dirigido por la comunidad principalmente a través de los fondos FEADER líder se introdujo por primera vez en el 91 como iniciativa comunitaria para agentes locales que contribuyesen al desarrollo de sus zonas rurales el enfoque se concluyó en el anterior periodo de programación el 7-13 como parte integrante de las políticas de desarrollo de la Unión Europea en el actual periodo de programación 14-22 líder es aplicado por unos 2.800 grupos de acción local los GAL estos grupos de acción local están compuestos por representantes de intereses socioeconómicos locales públicos privados y abarcan más del 60% de la población rural de toda la Unión Europea en nuestra comunidad autónoma el líder se gestiona a través de los 5 grupos mencionados y abarca la mayor parte del territorio de Cantabria la Comisión Europea ha publicado recientemente un estudio que evalúa las políticas líder en el desarrollo territorial y en el que concluyen que el líder ha desarrollado eficazmente soluciones para abordar los retos las oportunidades de desarrollo en los territorios sociales y a nivel local sobre todo aunque solo representa aproximadamente el 7% del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural los FEADER el líder ha demostrado su importancia y eficacia a la hora de contribuir al desarrollo rural sostenible en la Unión Europea concluyendo que los resultados del estudio son aburradoramente positivos el efecto acumulado de las ayudas líder tiene una gran trascendencia en nuestros territorios además del beneficio evidente que supone para una empresa o una administración local una actuación concreta en realidad el líder beneficia de forma global a toda la comunidad porque los fondos están sirviendo para el desarrollo de la globalidad para modernizar nuestros procesos productivos en empresas muchas veces muy pequeñas en territorios en muchas ocasiones muy pequeños esa modernización repercute sin duda en la calidad de empleo también en la calidad de los servicios que se ofertan en el medio rural desde muchos puntos de vista el programa líder está también contribuyendo a luchar contra la despoblación a modernizar nuestra economía y ayudarnos a ser más competitivos pero no sólo en el espacio puramente cuantitativo puede medirse las bondades de las políticas líder otros aspectos puramente cuantitativos de cooperación el enfoque de abajo hacia arriba o el enfoque ascendente del líder en el que los propios actores locales manifiestan sus necesidades y demandas hace que se logren verdaderas sinergias que suponen un valor añadido para el medio rural y que representan unas señas de identidad de líder que no son habituales en otros programas por tanto nuestra consejería va a seguir potenciando dinamizando las actuaciones líder por ser un programa beneficioso que ha dado excelentes resultados hasta la fecha y es previsible que siga siendo un motor de desarrollo para el futuro de nuestras comarcas más desfavorecidas y en lo que se refiere a la pesca los grupos de acción local del sector pesquero GAC son las entidades colaboradoras del gobierno de Cantabria para implementar medidas de desarrollo local participativo en las zonas pesqueras como han explicado los dos presidentes que están aquí entre sus funciones destaca la gestión de los fondos europeos de la pesca para promover la dinamización socioeconómica de las comarcas pesqueras en las que actúan proyectos que contribuyen al desarrollo económico y social del territorio que abarca en el desarrollo local en zonas pesqueras acuícolas se debe fomentar planteamientos innovadores para impulsar el crecimiento la creación de empleo y en especial se hace necesario aumentar el valor de los productos de la pesca diversificar la economía local hacia las nuevas actividades económicas entre ellas las que ofrecen el crecimiento azul y los sectores marítimos en el sentido amplio no todas las comunidades autónomas funcionan con el nivel de confianza que Cantabria tiene con los GAL las acciones no se limitan a ayudas a los emprendedores de las comarcas sino a proyectos de promoción territorial que contribuyen a la dinamización de los pueblos y de los entornos rurales por lo que podemos afirmar que son una pieza fundamental para la lucha contra el despoblamento la gente en los pueblos tiene derecho a tener los mismos servicios que aquel que vive en una ciudad tantas veces escuchado al presidente un centro de salud cerca una escuela una carretera para ir y venir los mismos servicios está muy bien y es muy romántica la idea de vivir en un pueblo también tienen que tener los mismos servicios los que vivan aquí en Puente Viesgo alcalde a Redondo Peñarrubia Arenas Vega de Liébana Arenas Arenas de Guiña perdón efectivamente Villa Carriedo Pea de Liébana San Vicente o Santoña que los que vivían el paseo Pereira de Santander pero tienen además de los centros de salud de tener una buena carretera la gente tiene que vivir en los pueblos necesita poder trabajar tenemos que comprender que la gente además de quedarse en los pueblos tiene que tener un medio de vida solo así podrán vivir tener hijos descendencia y tener relevo generacional la lucha contra el despoblamiento está colocada en el centro de la agenda del gobierno de Cantabria que tiene el firme convencimiento de la importancia del mundo rural en la consecución de un futuro sostenible y eso hay que estar centrado en el presente en el futuro sostenible del mundo rural pieza clave como se ha explicado hoy porque si hay algo que va íntimamente ligado en el mundo rural es el sector primario y la industria a ligera transformación en esta legislatura se tomó la decisión de unificar por primera vez bajo el mismo paraguas de una misma consejería el medio ambiente y al desarrollo rural se ha demostrado una estrategia acertada ha permitido una mayor cohesión de proyectos y de programas y una mejora en su eficacia e impacto sobre la ciudadanía y el territorio una ligazón fructífera que queremos considerar de una forma clara en esta nueva legislatura desarrollo rural ganadería, pesca, alimentación y medio ambiente esa es la mejor definición de Cantabria o una de las mejores todas las actuaciones que desarrollamos a cabo de nuestra consejería van destinadas a esas actividades al sector primario al mundo rural somos la consejería que más dinero logra captar de fondos europeos todos y cada uno de los céntimos que gestiona esta consejería van destinados a complementar la renta de los profesionales del sector primario mejorar las infraestructuras para que esos profesionales puedan realizar mejor y con mayor seguridad su trabajo diario vigilar la seguridad sanitaria de nuestra cabaña ganadera cuidar de nuestros espacios y especies garantizar la defensa de nuestro patrimonio medioambiental respaldar la labor de nuestros productores agroalimentarios en definitiva fijar población en el territorio y a eso hemos dedicado los esfuerzos en esta legislatura porque Cantabria es sobre todo eso sector primario lo llevamos en nuestro ADN si nuestros ganaderos y agricultores nuestros pescadores nuestra industria de transformación los servicios del medio rural la industria agroalimentaria Cantabria no sería lo que es hoy en día los auténticos protagonistas de nuestro modelo son las organizaciones profesionales las cooperativas las cofracías de pescadores las asociaciones de razas de vacuno ovino caprino y equino los emprendedores los productores agroalimentarios y los grupos de acción local que realizan su labor fundamental en el terreno todos ellos contribuyen a ser los pilares básicos sobre los que se construye la realidad presente y el futuro inmediato del mundo rural de Cantabria hemos estado estamos sufriendo las siete plagas pero en todo momento el mundo rural ha tenido un aliado el gobierno de Cantabria que ha escuchado y sigue escuchando les ha atendido y juntos de la mano estamos tratando de paliar los efectos negativos de una de las etapas más convulsas de nuestra historia inmediata y a ello hay que añadirle una nueva PAC que cuenta con menos dinero europeo y cada vez con más exigencias medioambientales que suponen más piedras en el camino para los productores hemos peleado porque se tengan en cuenta las circunstancias especiales de Cantabria en la nueva PAC porque se trata de una región en la que la orografía importa porque no se puede hablar de grandes extensiones sino de la importancia de los productos apostamos por unos valles y comarcas generadores de alimentos de proximidad y calidad proveedores de bienes y servicios ambientales para el medio urbano resilientes diversificados y capaces de fijar población construidos sobre un modelo de explotación agraria familiar vinculado al territorio y a la entidad de nuestras razas y producciones locales garantes de una correcta gestión de nuestros recursos naturales con una economía cuya base principal son los sectores lácteos pesquero cárnico y forestal así como el fomento de las razas autóctonas y la transformación agroalimentaria de los productos forestales hemos cumplido ya todas las fases exigidas por la normativa comunitaria primero las de preselección de estrategias de concesión de las ayudas preparatoria ya ha finalizado el plazo de selección definitiva de esas estrategias no hay sorpresas los mejores cuentan ya con experiencia diferentes programas de desarrollo rural fueron preseleccionados es decir los cinco GAL que ya operaron en los periodos anteriores vuelven a hacerlo en los siguientes son protagonistas en el medio y comenzamos a trabajar la comisión europea aprobó también recientemente los criterios de selección de las estrategias propuestas desde la consejería y con las que se van a valorar las solitudes recibidas de cara a este periodo cabe destacar la mayor puntuación en los criterios de selección que recibirán aquellas propuestas que tengan en cuenta la situación de los municipios en riesgo de despoblación en nuestro territorio también quiero destacar la apuesta de este nuevo periodo por la diversificación en nuestras producciones por ejemplo que la industria agroalimentaria tenga un nuevo impulso a través de los fondos líder como combustible del desarrollo rural en nuestras zonas más desfavorecidas no puedo olvidarme destacar entre esos criterios de selección de la apuesta por los jóvenes y las mujeres finalizar rogando a los GAL que continúen con su encomiable labor de dinamización en el territorio fundamental para lograr que los territorios continúen vivos contribuyendo al progreso de las zonas rurales de Cantabria muy orgulloso de los siete mi compromiso personal que la consejería va a realizar la misma aportación la misma financiación porque Cantabria lo necesita el medio rural lo necesita y ellos lo atienden perfectamente hay que emprender y empezar vosotros arriesgáis las administraciones deben poner las condiciones deben poner las condiciones para que vosotros arriesguéis vuestros recursos pero los frutos estén asegurados muchísimas gracias gracias consejero para cerrar el acto invitamos a que suba la tril al presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla bueno yo muy brevemente porque ya lo ha explicado todo Guillermo y simplemente decir que esto es un complemento básico a algo que tiene un encuadre mucho mayor que es el reto que tenemos en este gobierno de evitar por todos los medios que siga esa sangría de despoblamiento de media Cantabria que es un drama desde todos los puntos de vista que se comprueben ese es el gran reto de España pero eso requiere poner en marcha medidas correctoras decir que es malo que la gente abandone los sitios donde ha nacido porque eso transforma no solamente el espacio humano sino el espacio geográfico lo dice todo el mundo pero luego los gobiernos tienen que estar a la altura de las circunstancias este es un instrumento muy importante en esa labor y el otro es el que estamos poniendo en marcha que hoy venimos de la reunión de la comisión del despoblamiento que lleva dos años funcionando y que ya está viendo resultados muy buenos resultados ya ha salido un informe sabéis que me has hecho un mapa de 39 municipios aquellos son los que se comprueba que cada año hay menos gente todos sabemos por qué la gente se va porque no tiene infraestructuras no tiene posibilidades de trabajar etcétera hoy las grandes ciudades son como pulpos a nivel de España hay un pulpo gigante que es Madrid que hay que ir allí a todo allí está todo sin haber alrededor nada que lo justifique pero ahí hay una ciudad donde viven seis millones vas en el avión y no ves una vaca no ves un barco no ves nada y de repente seis millones y hormigón bueno y ahí va todo el mundo claro ahí tenemos que ir todas las semanas yo tengo que ir para esa mañana cada mes cuatro veces mínimo si quieres sacar algo para Cantabria o si quieres que te saquen en un programa o ver alguna feria de algo Madrid todos los trenes van a Madrid todos los aviones van a Madrid todas las empresas tienen el domicilio social en Madrid ese es el gran pulpo de España pero luego están también a pequeña a otro nivel pues las grandes capitales como ha sido en su tiempo Torlavega Santander Obezana Oastillero y 39 municipios de Cantabria año tras año menos menos población bueno entonces hemos puesto en marcha una inversión en esta legislatura para paliar eso de 149 millones y medio de euros y que hemos hecho pues fijaos cosas como en los 39 municipios que se han ido los bancos se van los bancos de los pueblos que hace la gente si no tiene un medio para funcionar económicamente pues poner 39 cajeros automáticos los mayores que todos tenemos ya unas cronológicas unas unas enfermedades crónicas que nos obligan a tomar tres o cuatro pastillas cada día para poder funcionar pues con las farmacias que todos los ciudadanos de esos pueblos tengan el pastillero garantizado para poder tomar sus medicamentos que el transporte escolar de todos de todos esos municipios de EGB de infantil de formación profesional transporte gratuito ¿sabéis cuánto se gasta Cantabria en el transporte escolar al día? 100.000 euros 100.000 euros al día cuando dice la señora de Madrid es que hay que repartir el dinero por el número de habitantes ¿y qué coste tiene Madrid en el transporte escolar con 10 millones de habitantes 80.000 y Cantabria 100.000 porque queremos que los niños de Valderredible de Soba de poblaciones aunque haya pocos todos vayan a clase y hay que llevar maestros porque hay niños de 3 de 4 de 8 de 11 de 12 todo eso lo estamos haciendo estamos metiendo la red de internet hasta el último rincón de Cantabria una operación que vemos en cabeza de España el otro día estuve en Líbana en el pueblo este de Dobres pues hasta allí hemos llegado ya a las casas de Dobres ¿no? y ahora estamos viendo bueno luego hemos hecho unas políticas que vosotros conocéis bien desde obras públicas el programa 80-20 ¿no? es decir todo ayuntamiento que aporta el 20 nosotros ponemos el 80 hacemos obras por toda Cantabria en municipios grandes o pequeños el fondo de cooperación municipal que le habían limpiado le habían quitado ah le hemos garantizado por ley para toda la vida aquí no puede venir un partido y cuando viene lo quita y otro lo pone no eso ya es ley de Cantabria y además un reparto que no está en función de los habitantes por ejemplo el que más recibe es Villaverde de Trucíos bueno que se llama ahora Valle de Villaverde lógicamente está en Euskadi y tenemos que compensar el estar en un entorno que los vecinos pues tienen unas ventajas y no podemos los vecinos de Villaverde tener menos que los demás las políticas que está haciendo esta consejería de Guillermo pues van en esa en esa misma línea pero lo importante en dos años ya hemos tenido resultados ya hemos tenido resultados en vez de ir a menos en estos dos años los 39 municipios tienen 275 empadronados más ya hemos frenado la caída y ahora estamos subiendo y estoy convencido que dentro de dos años no va a haber ya ningún ayuntamiento en Cantabria ninguno ninguno que pierda población con estas medidas porque si la gente es lista dirá coño yo soy arquitecto ¿por qué me voy a tener que chupar yo una pandemia en Madrid en un edificio sin balcones que parecen hospitales en las casas si yo puedo dirigir un equipo de arquitectos desde Peñarrubia por un caso no digamos desde Suances o un equipo de abogados en la pandemia se ha demostrado que el país no se ha parado y la gente ha trabajado desde casa que ahora la gente tiene ordenadores menos yo todo el mundo está al día y se conectan con el mundo tranquilamente desde poblaciones y eso la gente lo está notando ahora coño he hecho el tonto me voy a chupar yo que me venga otra pandemia en Madrid o en Barcelona o en Bilbao teniendo hombre todos lo hemos pasado mal pero un vecino de Puente Viesgo desde luego lo ha pasado bastante mejor no hay más que ver que ahora ya empieza a haber resultados de lo traumático que ha sido para mucha gente la pandemia que están aumentando el número de psiquiatras y psicólogos en Madrid que en cada calle hay uno o la gente se ha vuelto tarumba y aquí menos porque un tío de poblaciones no le ha afectado tanto pero el que es tener que estar cerrado en casa allí en una de esas torres de 12 pisos sin balcón porque además la gente recorrería la etapa en que tener un balcón y pedían previsos rápidos para cerrar no querían tener nada que no fuera aprovechable para vivir dentro y ahora no hay nadie que no haga una casa con balcón por si acaso hombre para poder salir y ver algo ¿no? yo creo que estamos en el buen camino para que Cantabria no siga siendo una región que se desangra en una gran parte del territorio porque la manera de que haya vida es que haya gente porque si no hay gente no hay nada y lo que pasa es que hay políticas que se toman desde otros sitios que van en contra de lo que estamos haciendo aquí que es fijar población claro si queremos fijar población en poblaciones por poner un caso donde hay dos bares y una casa rural y el resto son cabras vacas ovejas caballos y tal claro si ponen por encima el lobo que esos animales pues es difícil que puedan vivir todos de los bares ¿no? cuando además si eso no se tiene se pierde el ecosistema porque la manera de que tengamos un ecosistema como el que tenemos en Cantabria es que tenemos ganado que pase los praos gente que cuida los montes etc bueno pues yo os quiero felicitar tanto a los alcaldes a los presidentes de los grupos como a los empresarios que con estas ayudas habéis hecho inversiones que han dinamizado la economía de Cantabria y la promesa de que vamos a continuar porque este es un gran instrumento esto sí que es practicar con el ejemplo es muy bonito escribir los papeles los programas voy a hacer no esto es una realidad constatable como es constatable la realidad de lo que os he dicho antes que tomando medidas hay resultados si no se toman medidas todo queda en palabrería cuando se toman medidas hay resultados y también estamos con una política que vamos a poner en marcha que es que en todos los ayuntamientos de despoblación de los 39 pongamos las aulas de alumnos de un año que ya lo estamos poniendo ya tenemos 14 abiertas y eso que supone pues allí no hay guarderías que una persona puede trabajar dejando al niño de un año cuidado por maestros con lo cual además de aprender están en unos lugares adecuados no esas guarderías que yo he tenido a veces a las míos que aquello es a veces un barrizal donde todos por allí con los mocos golgando no iros por ejemplo a ver el que hemos hecho el otro día en arena de liguña al de enoja unos cuantos que iba a ver una delicia digo coño si a mí con un año me hubieran tenido aquí aquello sería la bueno pues vamos a hacerlo en todos los municipios aulas de un año para que los padres puedan ir a trabajar y esos niños estén aprendiendo ya desde los desde que tienen un año ya tenemos las de dos años para arriba pero un año esa es la clave y eso sí que va a contribuir también a que la gente no se vaya porque va a tener un lugar donde dejar los niños puedo tener niños porque tengo un aula donde nos cuidan bueno pues eso es lo que tenemos que seguir haciendo en la seguridad de que cada año vamos a tener mejores datos en cuanto a la distribución poblacional de Cantabria y no va a haber ayuntamientos que pierdan población y digo ninguno ninguno no van a tener menos ni Tudanca ni Pesquera ni Aguayo ni Tresviso ni Polaciones porque hay gente inteligente que sabe que se puede vivir allí perfectamente y con este cambio climático para que te cuento si yo en el mes de marzo recuerdo en el año 53 un día como anteayer había cuatro metros delante de mi casa en Salcea y ahora ya no lleva nadie ni gabardina ni abrigo y menos albarcas escarpines y tal si es que hay un cambio climático que ha puesto a Cantabria como una zona pues parecida a la del Mediterráneo por desgracia en algunas cosas porque mira lo que está pasando pero bueno vamos a tener eso sí una semana santa no va a llover Guillermo claro aquí estamos en una batalla Guillermo está mirando todo el día el mapa porque llueva y le apaguen los incidios la lluvia lógico está la gente ahí chamuscándose por todos los montes pero claro están los hosteleros que dicen no que no llueva que tenemos el 95% de ocupación ya y si llueve se nos quedan en otro lado bueno que caga nublado vamos a quedarnos en nublado y un poco por la noche pero vamos a dejar un nublado bueno pues gracias por el trabajo y nada pues tomaré un vino y me voy que tengo que recibir ahora al cordobés que es mañana el pregonero de la feria de la casa de Líbana de la casa de Líbana el año pasado traje a Fran Rivera y el anterior a Albertinos Borne y hoy traigo al cordobés al hijo que está muy contento porque ahora ha reconocido el padre y le llevo una foto que si la queréis la veis que la ha encontrado este con tanto pelo porque tenía más pelo yo entonces que está aquí tengo yo 19 años y estoy con el cordobés en el Hotel Carton de Bilbao cuando él era novillero se la voy a enseñar al hijo digo mira como erais iguales quien puede negar que era tu padre pues nada os animo a subir a Potes mañana a Potes mañana una feria muy importante muy importante y yo he contribuido porque como me conoce todo el mundo a llevar cada año gente pues que atrae a personal ¿no? Bertinos Borne Fran Rivera claro tiene que ser gente que cace no puedo llevar gente que se encuentra a la caza y he encontrado en los toreros mucho cazador porque el siguiente que traigo se llama Ponce ya tengo el siguiente Ponce que también es cazador pero cuesta encontrarlos ¿eh? dice que cazador cazado es de arenas él sabrá bueno bueno ya hemos terminado el acto dos cosas me piden los compañeros de prensa a ver si nos colocamos todos aquí y hacemos una foto de familia no sé si vamos a entrar que somos muchos pero vamos a intentarlo y estáis todos invitados a degustar un vino IGP de Cantabria en la carpa que está ahí abajo muchísimas gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.